Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos. Veamos los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Gobierno Departamental y Nacional solicitaron en la Mesa de Diálogos en La Habana, Cuba, por los secuestrados que tiene la guerrilla del ELN en Arauca. Autoridades de Salud de Arauca en máxima alerta por el incremento de virus respiratorios. Grupo Especial Migratorio regalese operativos de control en la Plaza de Mercado del municipio de Arauca. La Aerolíneas Atena tiene promociones en tiquetes de aéreos con motivo de la celebración del Mes del Padre. En el municipio de Arauca se lleva a cabo una donatón para las familias damnificadas por el invierno. El día del llánero se hará el concurso de los cantos de baquería. Gobierno Departamental y Nacional solicitaron en la Mesa de Diálogos en La Habana, Cuba, los secuestrados que tiene el ELN en Arauca. Esperan que esta agrupación ilegal libere pronto a los secuestrados. El Gobierno Departamental de Arauca ha solicitado al Gobierno Nacional para que traten el secuestro del gerente de Encerpa, Leonardo Atalla, en La Habana, Cuba, con la guerrilla del ELN. Hemos ido hasta Cuba, hemos ido hasta La Habana, no directamente el gobernador, sino que el gobernador propició para que en el seno de La Habana se pudieran tratar estos temas de la gente que está siendo secuestrada. Allá estuvo un funcionario, inclusive hasta la empresa, donde tienen secuestrado. Logramos unos espacios, inclusive con los altos comisionados y con José Noé Ríos, que es una de las partes que estuvo en esta reunión, precisamente con Derechos Humanos. En la Mesa de Negociación con la guerrilla del ELN también se trataron los otros secuestrados. Y logramos recientemente expresar nuestra frustración por lo que viene sufriendo Leonardo Atalla, que está allá, lo mismo que el señor, el joven, que está desde enero. Y no solamente estos dos casos, Carmen Rosa, sino sabemos de algunas retenciones que ellos llaman así, de otra gente que lamentablemente no han sido denunciados públicamente, pero que sabemos que están en esta situación. El secuestro de una persona en el municipio de Crabonorte es manejado con prudencia. Nos han pedido por un manejo que estamos tratando de darle, porque finalmente la misma publicitación del hecho hace que se vuelva una condición diferente. Eso lo hicimos a raíz de que pasan los meses, pasan los meses, y no sabemos absolutamente nada. Sabemos de pretensiones que se han venido suscitando en torno a estos secuestros, pero finalmente esto va mucho más allá que el hecho. Inclusive, una de las propuestas que voy a decirlo y lo voy a anunciar, es que hay que exigir en la mesa de La Habana, y tal como se estableció para reiniciar los diálogos de paz, es que mientras haya secuestrado que la peor condición en la cual está sometido un ser humano, las mesas no deberían seguir avanzando. Porque finalmente desdice mucho de las condiciones de los seres humanos y de las situaciones en que están siendo sometidos. Los gobiernos, tanto departamental como nacional, esperan que el ELN dé una voluntad de paz para que los liberen. Autoridades de salud de Arauca en máxima alerta por el incremento de virus respiratorios. Al parecer, ya se han presentado varios casos de H1N1. El Laboratorio Fronterizo del Departamento de Arauca ha recibido 157 muestras de virus respiratorios, de los cuales 75 han sido positivas. Se han recibido 157 muestras en el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo, y de estas 157 muestras, con corta fecha de hoy, tenemos 75 casos de virus respiratorios positivos. De estas 75 muestras de virus respiratorios, donde está virus con maenovirus, virus si sentía respiratorio, coronavirus, bocavirus, también tenemos el virus de la influenza AH1N1. De los casos que tenemos en la actualidad, son 23 casos positivos confirmados para este virus de la influenza AH1N1. En Arauca inició un paciente con neumonía y se le confirmó el virus del H1N1. Sí, es un paciente que ingresa con diagnóstico de neumonía y se ha detectado el virus de la influenza AH1N1. Pero es importante informar a la comunidad araucana que de los 23 casos que tenemos confirmados, 20 corresponden al municipio de Arauca. De ellos no tenemos ningún paciente fallecido. Y tres corresponden al municipio de Saravena. De los tres del municipio de Saravena es que tenemos un caso fallecido. Ahora, es importante también decirle a la comunidad que el virus de la influenza H1N1, desde el año 2009, está circulando en el departamento de Arauca. No es que haya llegado en el año 2018, no. Del año 2009 tenemos casos. Hemos tenido muertos también por este virus y también hemos tenido pacientes que han fallecido por otro virus respiratorio, como rinovirus, coronavirus. Entonces, es un virus estacional, es un virus que la tenemos en el departamento de Arauca y no es un virus que haya llegado en el presente año. Según la funcionaria, por el incremento del invierno, se han disparado las enfermedades respiratorias. Por las lluvias que se han incrementado, se han incrementado también todas las enfermedades respiratorias. Por eso es que estamos viendo que hay casos a nivel de todo el país que se han aumentado el número de virus respiratorio, el número de enfermedades respiratorias o como nosotros le llamamos las infecciones respiratorias agudas. También es importante decir que el diagnóstico por el laboratorio se hace con fin epidemiológico, es decir, solamente conocer cuáles son los virus que están circulando, porque el manejo del paciente se debe hacer por la clínica. Los médicos están capacitados para manejar a los pacientes con estas infecciones respiratorias agudas. ¿Cómo se hace? Por todos los signos y los síntomas que tenga el paciente. La directora del Laboratorio de Salud Público Fronterizo dio algunas recomendaciones. Las medidas que debemos tener en cuenta. Si la persona tiene gripa, usar el tapabocas, estar en reposo en casa. Cuando van a estornudar, cuando van a toser, hay que tener en cuenta de que no deben utilizar la mano sino utilizar un pañuelo desechable, o utilizar el codo o el brazo. Porque si utilizamos la mano, después le vamos a dar la mano a otra persona y la vamos a contagiar. O se pasan la mano por la nariz, por los ojos, la boca y van a haber infecciones con otras personas. El tapabocas es fundamental. El lavado de manos es fundamental. Lavado de manos con agua y jabón. Los utensilios que utilizamos. Si una persona está infectada y agarra un teléfono, un celular, la manilla, pues ahí va a quedar también el virus. Llega otra persona, va a utilizar ese utensilio o ese elemento y se puede contagiar. Para prevenir la enfermedad del H1N1 es necesario vacunarse en todos los municipios. La vacuna. En este momento, la forma de prevenir la influenza, además de utilizar estas medidas preventivas, es la vacuna. En todos los municipios se cuenta con la vacuna, que es la vacuna de la influenza. Y esta vacuna tiene también la cepa de la influenza H1N1. Entonces, es efectiva contra ese virus. ¿A quién va dirigida? Niños de 6 meses a 23 meses. Las personas, mujeres gestantes, personas mayores de 60 años, aquellas personas que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad que les baje defensas, como cáncer, como VIH, SIDA, enfermedades renales, diabéticos. Entonces, a esta población pueden acudir en todos los municipios y hacer a la vacuna. El personal que elabora en el sector salud están totalmente capacitados para tratar este virus. Grupo Especial Migratorio realizó operativos de control en la Plaza de Mercado de Arauca. También inspeccionaron hoteles y residencias en la capital araucana. El Grupo Especial Migratorio GEN realiza operativos en la Plaza de Mercado del municipio de Arauca para verificar que personas de nacionalidad venezolana no estarían comercializando productos de contrabando. Se programó con el Grupo Especial Migratorio articulado con todas las instituciones un operativo, una actividad alrededor de la Plaza de Mercado donde se está haciendo control de las personas extranjeras que están desarrollando actividades informales e ilegales. También ese grupo viene inspeccionando los diferentes hoteles y residencias de la capital araucana. De igual manera, se intervino una residencia que hay en ese sector dentro del programa que estamos adelantando con la Policía Nacional de verificar la legalidad de todos los hostales, los hospedajes, las residencias y los hoteles y verificar la salubridad, la parte higiénica de cada uno de los hoteles. Ya hemos intervenido alrededor de cuatro hostales y residencias en el municipio. Se han cerrado algunas porque realmente no cumple con la parte sanitaria. Esta mañana se intervino una que está en ese sector. Pues la verdad es que cumplía con las normas mínimas de higiene. Sin embargo, sí se encontraron algunas personas venezolanas habitando en esa residencia sin contar con los documentos legales y estas personas, pues obviamente migración, las envían nuevamente hacia Venezuela en su calidad de inadmitidos. Según el funcionario, los operativos continuarán en esta zona de frontera. Sí, claro, eso es una programación que tenemos permanente con el grupo especial migratorio donde participa la alcaldía y todas las entidades, tanto Bienestar Familiar, Migración Colombia, la DIAN, la Polfa. Bueno, esto es una actividad interinstitucional que se viene desarrollando con el fin de contrarrestar la delincuencia, contrarrestar la ilegalidad y darle tranquilidad a la comunidad en el tema de los delitos que se lo venían incrementando. El grupo especial migratorio continuará con los controles en el departamento de Arauca. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vital ITS cuenta con los servicios en neurología, electroencefalograma, estudio polisocnográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperatnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo planoencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otros. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie, su información será confidencial. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora, podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10. de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y siguiendo con más información, la aerolínea de Satena tiene promoción en tiquetes aéreos con motivo de la celebración del mes del padre. También habrá descuento para estudiantes. La aerolínea Satena tiene una promoción para el Día del Padre que la han denominado Mi Padre es un Héroe. Desde el 24 de junio y hasta el 30 de junio estamos con una promoción para el Día del Padre. La hemos denominado Papá es un Héroe. Entonces, esa promoción es para que las personas adquieran los tiquetes en las fechas que les acabo de mencionar y para que viajen entre el 17 de julio y el 30 de noviembre del presente año. Entonces, las personas se acercan a la oficina de Satena en la carrera 19 con calle 22 y allí, por un costo de 135 mil pesos por trayecto, pueden adquirir los tiquetes. Si compran el tiquete ida y vuelta van a tener un ahorro adicional. Los dos tiquetes, el tiquete ida y vuelta valdría aproximadamente 260 mil pesos. Entonces, esta promoción hay que aprovecharla hasta el 30 de junio, hasta el 30 de junio, para viajar desde el 17 de julio hasta el 30 de noviembre. Entonces, esa es la primera opción que le ofrecemos a nuestros viajeros en la ciudad de Arauca. También esta aerolínea tiene una segunda promoción para las personas que viajan a Arauca, Bogotá y viceversa. No es una promoción, es una tarifa que ha implementado Satena en varias rutas, entre ellas la ciudad de Arauca, en la cual las personas que se ha denominado tarifa social y en esta tarifa social las personas que posean CISBEN de cualquiera de los municipios del departamento de Arauca, Arauca, Arauquita, Crao Norte, Puerto Rondón, Fortul, Saravena, Tame, pueden adquirir sus tiquetes durante todo el año por un costo de 155 mil pesos en cualquiera de los dos trayectos, Arauca-Bogotá o Bogotá-Arauca. Esta, como les digo, no es una promoción, es una tarifa permanente. Esta tarifa está disponible únicamente en la oficina de Satena en la ciudad de Arauca. Entonces, se pueden también acercar allí y hacer uso de esta tarifa social. Según el gerente de Satena-Arauca, las personas que no tengan CISBEN y son vulnerables pueden conseguir una certificación y presentarla. Dentro de esta tarifa social, también, si hay personas que no tengan CISBEN pero se encuentren en condición de vulnerabilidad, pueden solicitar una certificación de dicha situación ante entidades como, por ejemplo, la personería, Secretaría de Gobierno Municipal y con esa certificación nosotros podemos también emitirle los tiquetes a ese precio. Y finalmente, también, los miembros de las comunidades indígenas pueden llevarnos una certificación del gobernador indígena de su comunidad y con dicha certificación también se les puede emitir esa tarifa social. Para los jóvenes estudiantes deben presentar también la tarjeta del joven y tendrán descuentos. Para los estudiantes los muchachos que están entre 14 y 29 años de edad muchos de ellos estudiantes de pregrado otros de posgrado en la ciudad de Bogotá pueden acercarse también a la oficina de Satena y con la tarjeta joven la tarjeta joven es una tarjeta que entrega el Ministerio de Comercio registrándose a través de su página con dicha tarjeta pueden acceder a un descuento del 20% sobre la tarifa neta en la tarifa que esté disponible. Esa tarjeta joven también les sirve a estas personas para obtener descuentos en otros establecimientos de comercio establecimientos de comida de venta de ropa y pues es una buena opción que está dando el Gobierno Nacional para este segmento de la población. La promoción irá desde el 24 de junio hasta el 30 de junio del presente año. Y en el municipio de Arauca se lleva a cabo la donatón para las familias damnificadas por el invierno. Esta campaña va hasta el fin de semana. En la capital araucana se lleva a cabo una donatón para las familias damnificadas por el invierno. El evento se realiza en la plazuleta de la alcaldía. Esta donatón es para los damnificados de la ola invernal que lleva azotando el municipio desde hace ya varios meses y pues han habido muchos afectados y nosotros con unos amigos quisimos hacer esta iniciativa para poder recolectar cosas para las personas que se han visto afectadas. Estas ayudas humanitarias que donan la comunidad serán para las familias de los barrios Bellhorizonte, San Vicente de Paúl y Barrancones. Inicialmente sí porque son las personas que en este momento se han visto más afectadas de las zonas de Bellhorizonte, San Vicente de Paúl y Barrancones que tuvieron que salir de sus casas e irse a albergues para poder pasar el invierno. ¿Hacia el mediodía el apoyo de la comunidad era muy poco? Pues hasta el momento ha sido poco el apoyo de la comunidad pero esperamos que la gente siga aportando a esta causa porque pues han sido muchas las personas damnificadas. La donatón se realizará durante el fin de semana. Por el momento vamos a estar el día de hoy recogiendo aquí en la alcaldía pero durante todo el fin de semana vamos a estar recogiendo a las personas que quieran donar nosotros vamos hasta sus casas si se puede recogiendo las donaciones que quieran. ¿Las personas que deseen donar lo pueden hacer a través de la bandeja de ATV Producciones? Bueno pueden escribir un mensaje en la bandeja de ATV Producciones allí estaremos constantemente publicando cosas sobre la donatón o a mi número 320-483-6375 ahí me escriben al whatsapp y nosotros con gusto vamos a donde deseen para hacer las donaciones. Los organizadores de la donatón invitaron a todos los habitantes del municipio de Arauca para que se vinculen a esa campaña. Le invitamos a todos los araucanos que quieran hacer un aporte para las familias damnificadas por el invierno son personas que son de escasos recursos y han tenido que salir de sus casas porque prácticamente tienen el agua hasta el techo que donen las cosas que puedan puede ser mercado puede ser ropa usada que esté en buen estado obviamente colchas colchonetas porque muchas de estas personas están prácticamente durmiendo en el suelo y no tienen como sustentar a sus familias tuvieron que salir incluso sin ropa entonces muchos de ellos les hace falta este tipo de cosas un mínimo aporte será una gran ayuda para una familia las ayudas serán para las personas que tuvieron que salir de sus viviendas por el desbordamiento del río Arauca los invitamos los invitamos a que sigan conectados con nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Humar S.A.E.S.P fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos vive la experiencia mundialista con TV satélite de Arauca disfruta de la fiesta de la copa del mundo te instalamos la señal de televisión completamente gratis 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 ponte modo mundial y además reclama un detalle mundialista llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A número 1540 barrio Córdoba válido hasta el 30 de junio aplica condiciones y restricciones el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco el día del llanero se hará concurso de los cantos de vaquerías hasta el momento se realiza la programación de este evento la UNESCO entregará el certificado donde declaran los cantos de vaquería como patrimonio material de la humanidad la UNESCO que declaró los cantos de vaquerías colombo-venezolanas como patrimonio material de la humanidad no ha entregado el certificado oficialmente tenemos en Puerto Gaitán este 29 la entrega formal del certificado que nos permite ya pues acreditarnos como patrimonio material de la humanidad va a ser un evento muy sobrio muy bonito va a estar la ministra de cultura la directiva de la UNESCO en Colombia y bueno esto nos hace y nos compromete más a salvaguardar estos cantos de vaquerías según la asesora de cultura departamental el día del llanero se hará un concurso de cantos de vaquería va a ser inclusive el tema del día del llanero vamos a aprovechar este evento para recopilar la mayor cantidad de cantos de vaquería va a haber un concurso muy hermoso a las 5 de la mañana que va a ser el ordeño en el parque central y vamos a grabar lo que son los cantos de vaquería para sacar un CD en esos términos si lo puedo decir para sacar un CD y promocionar los cantos de vaquería a través de los colegios de las universidades de las casas de la cultura y donde podamos nosotros promocionar los cantos de vaquerías la administración departamental se encuentra organizando la programación del día del llanero bueno el proceso contractual pues ya está en página y todo lo demás entonces estamos pues aquí tentativamente organizando la programación ese va a ser el eje temático los cantos de vaquerías y va a haber muchos concursos va a haber una puesta en escena de algunos de los participantes que tuvieron que ver con el proyecto que el Ministerio de Cultura envió a la UNESCO para poder lograr el certificado tenemos la de los cantantes tenemos una exposición fotográfica tenemos un tema del conversatorio que este también es un tema muy interesante que es la medicina tradicional curativa del llanero todo lo que utilizaba el llanero en sus atos ganaderos cuando no tenía la mano una partera cuando no tenía la mano un niño espajado y todo lo demás aquellas oraciones que los llaneros recuerdan que ya están en vía de extinción también como curar el gusano en el ganado es un tema muy interesante ese va a ser el tema del conversatorio y bueno estamos a las puertas de lograr cuál va a ser el artista invitado especial para esa noche la Ministra de Cultura entregará la certificación en Puerto Gaitán en los próximos días y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos mañana con más información a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite Canal 4 feliz noche para todos ¡Suscríbete al canal!